Hoy la calle opina sobre el nombramiento de la cantante Rosana como hija predilecta de Arrecife. Me parece yo, una que me gusta como canta y que me parece, es porque es una hija de pueblo, no se lo va a decir, como en Taichi, tú vives en Taichi, ¿no? Mira, yo vivía en la calle Nueva y ¿sabe qué se llama ahora? Rafael Alberti. Que tendrían que haberselo dado mucho antes, porque ella es hija predilecta de muchísimos sitios, que yo lo sé, de buena tinta. Yo opino que es bien, porque me cae bien aquí, y es de Lanzarote. Me parece bien porque es conejera y canta bien, además era amiga mía del instituto, estudiamos juntas, sí, me parece estupendo. La conozco muy bien desde que era pequeñita, que estaba todo el día tocando la guitarra en el recreo, se quedaba en la clase, y yo iba, Rosana, que no se puede estar aquí, porque tienes que estar en el recreo. Y siempre se ponía en la silla y en la mesa el pompi, siempre tocando, tocando, maravillosa. Me parece mal, tenemos que defender a la gente de aquí, a los cantantes de aquí, a la gente que vale, nuestra, eso. Y mira que tengo amigos maravillosos en el PSOE, fui muy amiga de Enrique, maravilloso, la mujer también, pero me parece que no estuvo bien. Ahí, de verdad, cuando me tiré esta mañana, me sentó fatal, porque yo sé que ella es hija predilecta de muchos sitios. ¡Gracias!